¿Qué es lo que se llama Libra? Es claro, ¿no? Pero sí definidos en cuanto a sus relaciones, porque Libra tiende a ser muy psicodependiente, porque al ser la balancita están sentados en un platillito y siempre tiene que haber algo en el otro, porque si no están desequilibrados. 2. Cuando usted y yo tengamos una cita personal o por Skype, necesito su fecha de nacimiento, el sitio y la hora en que nació, esa es la clave para entrar a su sótano. Y traiga una buena lista de preguntas acerca de lo que a usted le interese, o de usted mismo, o de aquellas personas cercanas a su mundo. Los espero. 2. Escorpión tiene a Mercurio todavía allí. Ya vimos que está desde la semana pasada. Pero entonces es una muy buena época para pensar en sí mismo, para observarse a sí mismo, para no cansarse de ser usted siempre el mismo. 3. ¿Por qué? Porque Scorpión rige la transformación. Es una excelente época para transformar lo que ustedes están pensando, o sea, pensar de otra manera, reaccionar de otra forma y no como siempre lo han hecho desde su sí mismo. 4. Entonces, primero, como Mercurio es la curiosidad y el inquieto, conozcan otras partes suyas. Pero entonces para eso, o bajen al fondo de ellas o déjenlas salir. Pues pueden así conocerse con otra persona en ustedes y aliarse con ellas y eso les mostrará otras realidades en ustedes que no conocían. 5. También es una muy buena época para aprender de otros temas que tal vez no pensaron que los podían tener o interesarse en ellos. Entonces, primero, conózcanse de una nueva manera. No dejen que su mala voluntad salga porque ahora están de frente con la bestia. Conózcanla. La forma de conocerla para poderla controlar es no alimenten lo negativo en ustedes y eso se muere. Ya vuelvo. Gracias.